Música Dice la gente que lo nuestro no puede ser Que a la mirada de Dios todo esto es pecado Hablan porque ellos no saben lo que nosotros sentimos Y que no importa que diga la gente que este amor es prohibido Amor prohibido porque yo tengo esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Que es deseo y que es cosa de niños Todo este amor prohibido Hablan porque ellos no saben Lo que nosotros sentimos Y que no importa que diga la gente que este amor es prohibido Amor prohibido porque yo tengo esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Que es deseo y que es cosa de niños Todo este amor prohibido Amor prohibido porque yo tengo Esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Que es deseo y que es cosa de niños Todo este amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Amor Amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido Gracias por ver el video